¡Hola chicos bailanos! ¡Invitamos a bailar! ¡A todas las mujeres! ¡Aquí estamos con la feche! ¡Para retomar! ¡Esta el fin de un sábado! ¡Este capital! ¡Estoy hermoso, no es cierto! ¡Aquí estamos con la ponencia a bailar! ¡Cube sal! ¡Le tenemos a leer! ¡Le dice! ¡Vale! ¡Cora vamos arriba! ¡Dice! ¡Cora vamos arriba! ¡Dice! ¡Cora vamos arriba! ¡Dice! ¡Cora vamos arriba! ¡Dice! ¡Echa el juego a irme, papo! ¡Y dos bebes y una mujer! ¡Dos cervezas se ha dado a tomar! ¡Dos cervecitos! ¡No me olvidaré! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí! ¡Mucho a mí! ¡Aquí! ¡No me da una mancha! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Ah! ¡Mueve la cadera! para empezar, y otra no se riza, para que se despedir. Dos cervecitas para empezar, y otra no se riza, para que se despedir. ¿Dónde está la cervejita, la cervecita? ¿Dónde está la botellita, Luis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gosta? Dos cervecitas para empezar, y otra no se riza, para que se despedir. Dos cervecitas para empezar, y otra no se riza, para que se despedir. ¡Dónde está la cervejita, bonita! ¡Una mano! ¡Una mano arriba, Luis! ¡Dónde está la cervejita, señor! ¡Una! ¡Una mona! ¡ olá! ¡Cuidado de conversa, la cervejita, mazanere! ¡La cervejita, mazanere! ¡Una ruta Barbie! ¡Buena unconscious, vamos! ¡Incervey lo que está! ¡Sabroso! Y ahí va Como yo sentí Y ya había sufrido Como yo lloré Y ya no puedo llorar Todo sufrido Para empezar Y otra no se besa Para empezar Todo se besita Para empezar Y otra no se besa Para empezar Y a la gente se toma Dos cervecitas Salud Y tú de ser caballero Más alegre Tú de ser caballero Más alegre Tú de ser ¡Ey, ey, 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 ey Cerveza para ser feliz Cervecita para empezar Cerveza para ser feliz Y si tomamos la nariz Salud, salud Cervecita para empezar Si no se besa para ser feliz Cerveza para empezar Si no se besan Para ser feliz ¡En la salta! ¿Dónde están los batidos? ¿Dónde están los batidos? ¿Qué вами dice? Cerveza para empezar Para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Sigue está moviendo, sigue está moviendo La aleación es de ahorita y ahorita Y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Oh, cervecita, para empezar, y otra no cerveza, para ser feliz Porque los caballeros están medio abaconeados ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Las manos arriba, mi señor! ¡Las manos arriba las mujeres más alegres! ¡Las manos arriba las mujeres más alegres! ¡Las manos arriba las mujeres más alegres! ¡Bueno, César! ¿Y dónde están los hombres? ¡Oye, no hay! ¿Dónde están los que mandamos en casa? ¡Arriba los que mandamos en casa! ¡Arriba los que mandamos en casa! ¡Uno! ¡Solamente uno! ¡Uno! ¡Bueno, unido, dos! ¡Oiga! ¡Haz amanecer! ¡Van a tomar dos manzalinas! ¡Oiga! ¡Margarinas no te tomo orgullo, ¿no? ¡Se quepa doble! ¡Beso! ¡Ole! ¡Dios tome y se me mató! ¡Ole, sobe bien! ¡Panis, ven, ven! ¡La gente al saldí sabe cómo se baila! ¡Ay! 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 ¡Ole, pichurita, 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 pichurita! ¡Ole, pichurita, 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 pichurita! ¡Y quiero ser feliz mujer! ¡Y la gente al saldí sabe! ¡Ole, pichurita! ¡Y la gente al saldí sabe! ¡Vamos a ver mi gente al saldí sabe! La gente ha cumplido como se baila La vueltita, la vueltita Una vueltita, otra vueltita Quiero que estás feliz No te vamos a creer Esta noche, el amor El brillo de los ojos El brillo de esta emoción Y él no me tocara No me decidiéndose a quedarme Ahora recordaré Ahora recordaré Que fue bonito en la ciudad del amor Y se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó Pero dice La mano no pica ¿Qué crees? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Quiero que te quede Y así siento que Otro marito de plena Quiero que quieras No te voy Que fue bonito pero no Que te ha venido con esa lena Que te ha venido con esa lena Que te ha venido con esa lena Bueno, o continúa Pu Bow boabb Ba fita Perfecto El segundo En la nerd Quiero que te quede Vente de nuevo, sonreír Esta noche a vosotros El brillo de tu amor Muy pesado ya Quiero encontrar Tu retenida se ha quedado A ver, tu alma de ¿A qué me contaré? Que fue bonito Quiero que era tu amor Rez�� a los caballeros Más alegres,들이 ¡Hey, hey, hey! Queuvallamos, vallamos, èh! Vino a la puerta Y siento que En la fruta y en la selva Pero que tienes veteran que fue bonito, pero no, que sea feliz, no pensaré, no pensaré, que sea feliz, no pensaré, no pensaré sin ti. No pensaré sin ti. No pensaré sin ti, no pensaré sin ti. ¿Cuántos amigos sabéis? ¿Habíamos visto? ¡Muy bien, mamá, mamá! ¡Muy bien, 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 mamá! Y aunque me he vuelto, pero no te ha perdido me caerá Y pero te voy a ser feliz no me caerá Pero no hay sin ti ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están las padrinas? ¡Dónde está reda! ¡Dónde está reda! ¡Dónde está reda, Dami! ¡Vamos! ¡Vamos!